Comienza la información en la pantalla de TeleSUR. ¿Cómo les va? Les habla Ron Romero. Vamos de inmediato con la revisión de los titulares. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la solicitud de una reunión a la Comisión de Verificación de los Acuerdos Embarbados ante el fraude de las elecciones primarias opositoras. El Movimiento Popular de Guatemala retoman las protestas en defensa de la democracia y para exigir la renuncia de la Fiscal General. Organizaciones humanitarias en la Franja de Gaza insisten a la comunidad internacional tomar acciones inmediatas ante el colapso del sistema sanitario, el cual le dan 24 horas para tratar a niños heridos y enfermos. Y continúan los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en su séptima jornada y Bolivia conquistó su primera medalla de oro en esta justa deportiva en la disciplina de racquetbol. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, solicitó una reunión con la Comisión de Verificación de los Acuerdos Embarbados para evaluar el fraude cometido por un sector de la oposición en sus elecciones primarias e internas. El jefe del Parlamento venezolano aseguró que llevarán la petición para activar una reunión con la comitiva para evaluar los acuerdos firmados embarbados. Jorge Rodríguez ofreció además nuevas pruebas que desmontan las cifras de participación anunciadas por la Comisión Nacional de Primaria. Al respecto, denunció como un verdadero delito que recae en la usurpación de identidad de más de 2 millones de personas y eso es un delito en Venezuela y en cualquier parte del mundo. La petición se realiza luego que representantes del gobierno y la plataforma unitaria suscribieron el pasado 17 de octubre en Barbados un acuerdo parcial sobre la promoción del derecho político y garantías electorales para todos y otro para la protección de los intereses vitales de la nación. Se lanzaron la autoproclamación 2 por la vía de una pantomima, de una farsa, de una estafa gigantesca. Yo quisiera pedir perdón porque quizás me tenga que referir a algunos términos técnicos relacionados con los eventos electorales, pero ahí está claramente establecida la prueba del gigantesco fraude y ya se veía venir. Ahora se explica por qué la autodenominada Comisión Nacional de Primaria no aceptó el concurso del Consejo Nacional Electoral para realizar ese evento. A su vez, el jefe del Parlamento señaló que durante la realización de las primarias opositoras cometieron un delito al inflar las cifras de votantes. Máximo 598 mil 350 personas. Y aquí aparece un verdadero delito. ¿Un delito? ¿Por qué ellos están inflando el número en más de dos millones de personas? ¿Es decir, que están usurpando la identidad de dos millones de venezolanos y venezolanas? ¿Es decir, que están usurpando la voluntad de dos millones de venezolanos y venezolanas? Yo puedo preguntar aquí, no lo voy a hacer, por supuesto. Si alguien fue a votar, y yo estoy seguro que la gran mayoría me va a decir, no, yo no fui a votar. Igualmente en Venezuela, el asesor técnico de las primarias, Nelson Rampensar, denunció que se estaban maquillando unas cifras inauditas cuando el evento no fue a votar más de 500 mil personas. El problema es que no fue, que es lo que estoy diciendo, no fue a votar más de 520 mil personas a ese evento y se está maquillando las cifras a unas cifras que son inauditas. A su vez, el vocero mencionó que el eslogan político de la presunta ganadora de las primarias llevará al país a una escalada de violencia. Hasta el final, que fue su voz permanente, no es un simple eslogan electoral, tampoco es un mantra, es una estrategia política. Hasta el final significa un proceso que viene ahora, y muchos lo están diciendo, de lucha por su validación, su habilitación como candidata. Eso va a llevarnos nuevamente a una confrontación abierta con el régimen en las calles, con sangre en el asfalto, como a muchos de ellos les gusta. En ese contexto, autoridades de Venezuela denunciaron el fraude que llevó a cabo un sector de la oposición durante la realización de las primarias internas el pasado 22 de octubre, aseverando que es un delito que atenta contra la voluntad del pueblo venezolano. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se pronunció este lunes sobre las primarias que realizó un sector de la oposición, el cual denunció como un fraude por sus características e irregularidades. Es un fraude, es un fraude que atenta contra la democracia verdadera. Y lo peor de eso es que, es que yo lo he dicho en innumerables ocasiones, y lo voy a repetir desde aquí, desde el partido, no hay ni una sola posibilidad, pero ni una, ni una, ni media, ni 0,2, ni 0,1, posibilidad que una persona que esté inhabilitada pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial. Sobre este tema, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, aseveró que los planes de la extrema derecha siempre han sido de chantajear al país. No es el lenguaje, se los digo, crónica de un fraude pronunciado. Estuvo muy claro lo que ha pretendido venderse como lo que no es, precisamente. Ya sabemos nosotros las capacidades de mentir, de manipular y de hacer fraude de este sector extremista de la oposición venezolana. Es un sector que siempre sus planes han sido chantajear al país desde el exterior, pedir sanciones, pedir invasiones. Siempre han estado detrás de manejos fraudulentos en recolección de firmas. Recuerda, 2003, en Guarimba. Son los mismos promotores de las Guarimbas, de la violencia. Los mismos promotores, violencia, Guarimba, chantaje internacional, sanciones, invasiones y fraudes ahora. Es público y evidente, lamentable, que se burlen de un grupo importante. Mientras, la primera combatiente de Venezuela, Cilia Flores, apuntó que en la consulta interna de la extrema derecha no existió seguridad ni control de votantes. Fueron y participaron. Y efectivamente decían, eso no se parece nada a un proceso electoral. Para nada era una elección. Allí no había ningún tipo de seguridad, ningún tipo de transparencia. Si llevaban cédulas, si no llevaban cédulas, si aparecían en una lista o no aparecían, daba lo mismo. Si votaban una vez, o votaban otra, o iban a otro sitio. O sea, no había ningún tipo de control. Y eso lo vio la misma gente que fue para allá. El asesor técnico de las primarias, Nelson Rapensat, denunció que se están maquillando unas cifras inauditas cuando el evento no fue a votar más de 500 mil personas. El problema es que no fue, que es lo que estoy diciendo, no fue a votar más de 500, 520 mil personas a ese evento y se está maquillando las cifras, a unas cifras que son inauditas. Porque entonces, le comento la siguiente pregunta, yo no dije que en una mesa de las primarias votó 478 mil personas. Yo dije en promedio, y el promedio se saca dividiendo el número de votos que dice el doctor Casal que se tiene acumulado entre el número de mesas. El diputado opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela, José Brito, denunció que las primarias fueron una estafa para quienes apoyan la oposición, señalando que durante el proceso no se superó el millón de votos. Todo estaba fríamente calculado. El gran discurso de hacer primarias sin el Consejo Nacional Electoral era la posibilidad de que la organización Súmate, la ONG Súmate de la señora Machado, fuese quien organizara el proceso como en esencia ocurrió. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, calificó como un fraude las pasadas elecciones de las primarias de la oposición, tras múltiples irregularidades ocurridas en los comicios. Se lanzaron la autoproclamación 2 por la vía de una pantomima, de una farsa, de una estafa gigantesca. Yo quisiera pedir perdón porque quizás me tenga que referir algunos términos técnicos relacionados con los eventos electorales, pero ahí está claramente establecida la prueba del gigantesco fraude. Y ya se veía venir. Ahora se explica por qué la autodenominada Comisión Nacional de Primaria no aceptó el concurso del Consejo Nacional Electoral para realizar ese evento. A su vez, el jefe del Parlamento destacó que los resultados de ese evento opositor son un delito porque usurpan la identidad del pueblo venezolano. Seguimos en Venezuela, pero para revisar otros temas. En este país, el presidente Nicolás Maduro instó a la ciudadanía a participar activamente en el referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba el próximo 3 de diciembre. El mandatario indicó que se deben estudiar las cinco preguntas y acudir a votar masivamente para que con la voluntad del pueblo se dé paso a las decisiones colectivas sobre el tema histórico de la Guayana Esequiba y la defensa del territorio nacional. Afirmó que aunque sería el séptimo referéndum convocado en la era bolivariana, es la primera vez en 200 años que se consulta este tema con tal magnitud histórica. Maduro aseveró que con la consulta se demuestre la indignación del pueblo por quitar el territorio que históricamente pertenece a Venezuela. Aquí en este referéndum no estamos pensando en chavistas, antichavistas, independientes, ni ni. Estamos pensando en venezolanos y venezolanas, que amamos nuestra tierra y que estamos indignados con la pretensión de los imperios del mundo, de las transnacionales y del gobierno de la República Cooperativa de Guyana de quitarnos lo que es nuestro, tierra y mar, que conquistaron los libertadores de nuestra América, nuestro libertador Bolívar, que nos dejaron nuestra patria. Ahora vamos a consultar temas vitales para el desarrollo de esta historia, de la lucha por nuestros derechos históricos y jurídicos sobre la Guayana y Seguiba. ¿Y quién tiene que decidir estos temas? ¿Maduro? Le pregunto yo a ustedes. ¿Quién tiene que decidir estos grandes temas? ¿Un hombre? ¿Un partido? ¿Cuatro tipos? No, estos temas los tiene que decidir un pueblo en ejercicio total y absoluto de su soberanía política y electoral. Veamos cuáles son las preguntas del referéndum consultivo sobre la Guayana y Seguiba convocado para el próximo 3 de diciembre. ¿Está usted de acuerdo en rechazar, por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana y Seguiba? ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia del territorio de la Guayana y Seguiba? ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana y Seguiba? ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a la pretensión de Guyana, de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana-Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para el desarrollo integral de la población actual y futura de ese territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de ciudadanías y cédulas de identidad venezolanas conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia a dicho Estado en el mapa del territorio venezolano. El gobierno de Venezuela rechazó las declaraciones del gobierno de Guyana sobre el referéndum consultivo a realizarse el próximo 3 de diciembre del presente año. A través de un comunicado, la entidad señala que la acción del gobierno guyanés está encargada de un profundo desprecio hacia el pueblo venezolano, su historia bolivariana y su derecho a expresarse de manera democrática en materia de especial trascendencia nacional. El bufete de abogados empleados por la ExxonMobil, empresa que ha corrompido los valores latinoamericanos y caribeños de esta nación y ha comprado a la clase política guyanesa arrastrándolos a un errático accionar, contrario al derecho internacional público. Igualmente, advierten en el texto la insistente negativa al diálogo diplomático por parte del presidente de Guyana, Hirfan Ali, amenaza con una peligrosa escalada a un conflicto de grandes dimensiones promovido por el comando sur de los Estados Unidos. Venezuela, en concordancia con el derecho internacional y los principios consagrados en el Acuerdo de Ginebra de 1966, insiste en exhortar al gobierno guyanés a desistir de sus acciones unilaterales y subordinadas al capital transnacional. Vamos a una breve pausa, pero no se muevan, ya volvemos. Avanzamos con más información, en Brasil reportan que la fuerte sequía del río Amazonas está afectando el transporte marítimo del país. Las autoridades locales indicaron que los bajos niveles de agua están dificultando el acceso al puerto de Manaos, siendo el principal centro de transporte de la cuenca superior del Amazonas. Además, el gobierno federal ha creado un grupo de trabajo para mitigar el impacto de la sequía y ha destinado 8.2 millones de dólares al dragado del río para restablecer la navegación. Asimismo, la Agencia Nacional de Transportes y Hidrovías ha autorizado el fletamiento de cabotajes para todos los tipos de carga en la región con el fin de facilitar el transporte fluvial. Igualmente, en Brasil, el gobernador de Río de Janeiro calificó de terrorista los incendios a varios vehículos por parte de sujetos parapoliciales. El funcionario Claudio Castro indicó que el ataque de la banda parapolicial fue contra 35 autobuses y un tren en presunta represalia a la muerte de un cabecilla del grupo. Entretanto, Castro afirmó que tomará medidas para arrestar a los tres principales cabecillas del crimen organizado en Río de Janeiro. El gobernador indicó que continúan monitoreando todas las áreas de la ciudad con agentes policiales para garantizar la seguridad de la población. Lo que vimos fue una dura respuesta de esta criminalidad atacando la vida de los ciudadanos quemando autobuses y dañando la vida de las personas. El Movimiento Popular de Guatemala retoma las protestas en defensa de la democracia y para exigir la renuncia de la Fiscal General del país las autoridades indígenas del Departamento de Sololá retomaron los bloqueos en diversos puntos de la carretera interamericana. Los bloqueos iniciaron alrededor de las 7 de la mañana hora local ante la negativa de la Fiscal General Consuelo Porras de dejar el cargo de Fiscal General. Las autoridades indígenas acusan a Porras de querer revertir los resultados electorales en los que Bernardo Arevalo ganó la presidencia. El presidente de China Xi Jinping anunció este martes la destitución de Li Shanfu como consejero de Estado y ministro de Defensa durante la sexta sesión del Comité Permanente de la XIV Asamblea Popular Nacional los legisladores votaron a favor de una decisión sobre nombramientos y destituciones de funcionarios. De momento se desconocen los motivos de la destitución del alto funcionario cuya última aparición se remonta al pasado agosto durante el tercer Foro de Paz y Seguridad China-África celebrado en Beijing. En Islandia las mujeres realizan una huelga para reclamar el fin de la brecha salarial y la violencia de género. Bajo el lema a esto lo llaman igualdad miles de mujeres participaron en una decena de movilizaciones a nivel nacional que contaron con el respaldo de la primera ministra islandesa. Asimismo la autoridad detalló que aún no han alcanzado los objetivos de igualdad de género por lo que continúan combatiendo contra la brecha salarial y la violencia de género. Las manifestaciones coincidieron con el aniversario del denominado Día Libre de las Mujeres donde el 24 de octubre de 1975 se unió el 90% de la población femenina para reivindicar sus derechos laborales. Durante una reunión telefónica el presidente de Rusia Vladimir Putin y su homólogo Recep Tayyip Erdogan abordaron el curso del aserio israelí contra la franja de Gaza y la crisis humanitaria en la región. Ambos mandatarios expresaron su preocupación por el creciente número de víctimas civiles y el deterioro de la situación humanitaria en la franja de Gaza. Además, los jefes de Estado condenaron los ataques contra las zonas residenciales y lugares religiosos. Asimismo, los presidentes coincidieron en que se debe aplicar la fórmula de los dos estados que prevé la creación de una Palestina independiente que coexista con Israel en paz y seguridad. En Palestina, organizaciones humanitarias alertan que la red hospitalaria está al borde del colapso como consecuencia de los bombardeos israelíes. El Ministerio de Salud de Palestina informó que al menos 10 centros hospitalarios dejaron de funcionar en los últimos días debido a la falta de insumos médicos y problemas con el servicio eléctrico e hídrico, lo que ha llevado al personal médico a trabajar muy por encima de su capacidad. Expertos advierten que el número de heridos en las salas de urgencia durante la agresión israelí sobrepasa los 16 mil gazatíes. Ante la situación, llaman a la comunidad internacional a intervenir para que Israel permita el ingreso de ayuda humanitaria. Según las autoridades de salud, el número de víctimas fatales de la agresión israelí asciende a 5 mil 791, entre ellos 2 mil 360 niños, 1 mil 292 mujeres y 295 ancianos. En medio de la crisis hospitalaria que sufre Palestina este martes, la ocupación israelí atacó las inmediaciones del hospital Nasser en el sur de la franja de Gaza. Según las autoridades sanitarias, los pacientes y personas refugiadas en el centro hospitalario están siendo trasladadas a otros espacios, al tiempo que se adelantan las labores para rescatar a las víctimas de este ataque. Durante la reciente arremetida israelí contra Gaza, Tel Aviv realiza ataques contra edificios residenciales, mezquitas y hospitales. Sin embargo, justifica estos ataques con intentos por neutralizar las fuerzas de la resistencia palestina de Hamas. Desde Egipto, las comunidades internacionales envían cajas de ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza tras 18 días de el asedio israelí. Nuestra compañera Nor Harasem nos amplía la información. Tercera semana de una intensa guerra israelí en contra de la franja de Gaza, dejando sus hospitales sin elementos para sobrevivir o con que tratar a sus heridos. De acuerdo con el Ministerio de Salud en Palestina, más de 5.300 palestinos fueron asesinados en las pasadas tres semanas y los hospitales se están lidiando con cientos y miles de heridos. Ahora, se están quedando sin los medicamentos ni suministros médicos básicos. Egipto abrió el paso fronterizo hace pocos días permitiendo el paso de ayudas humanitarias a la franja de Gaza y ahora estamos en uno de los depósitos del Hospital Mártires de Al-Aqsa. A mi lado están las cajas de ayuda humanitaria que fue permitido su ingreso a Gaza. Estas cajas tienen en su mayoría antibióticos, bandajes, inyectadoras, cánolas, pomadas protectoras, etc. Todos estos materiales son necesarios pero que es lo más importante para los hospitales es el combustible para la generación eléctrica y poder preservar la vida de los bebés prematuros y los que están en cuidados intensivos. Gracias compañera y avanzamos ahora con información de Turquía. El gobierno de este país reafirmó su propuesta de establecerse como poder protector en la franja de Gaza. Desde Estambul nuestro compañero Juno Soner con los detalles. Hola desde Estambul, Turquía. El gobierno de Turquía está enfatizando cada vez más su propuesta de establecerse como un poder protector en la franja de Gaza. Esa propuesta ya fue articulada y pronunciada por el ministro de exterior Hakan Fida hace días y hoy también fue apoyado por Devlet Bachcheli. Devlet Bachcheli es presidente del partido del movimiento nacionalista que es el aliado del presidente Erdogan. Bachcheli dio un discurso muy emocional en el parlamento hoy en frente de la fracción parlamentaria de su partido. Bachcheli dijo que la ONU había fracasado en el conflicto de Gaza con su secretario general solamente parado en la frontera de Gaza con Egipto. Bachcheli criticó también a la organización de cooperación islámica diciendo que no se podía esperar nada de ello y él también criticó a los países musulmanes diciendo que ellos asistían la destrucción de Gaza sin hacer nada. Así dijo Bachcheli líder en coalición con el presidente Erdogan la tarea se quedaba a Turquía y también fue un legado de los antepasados de Turquía refiriéndose al imperio otomano de cuyo fueron esos territorios de Palestina hasta el inicio del siglo XX. Bachcheli dijo que es nuestra responsabilidad como nación de Turquía proteger y asegurar la existencia de Gaza. Después de ese discurso donde Bachcheli se presentó como dije muy emocionalmente se reunió con el presidente Erdogan a las 3 de la hora local aquí. Después de esa reunión el presidente Erdogan mismo mantuvo una llamada telefónica con el presidente de Rusia Vladimir Putin. Es decir cada vez más fuerte está presentando el gobierno de Turquía su propuesta de establecerse como un poder protector para la franja de Gaza. Si eso recibe aceptancia por otros países regionales y por la parte occidental eso habrá que ver. Juno Sonar Telesur Estambul Gracias compañero y ahora información deportiva en la pantalla de Telesur. Vamos de inmediato con nuestro compañero Enrique Quique Guevara quien se encuentra en Chile y nos dará detalles de la jornada de hoy en los Juegos Panamericanos. Adelante compañero Quique Guevara. Hola Aron saludo para ti esta hora y por supuesto para toda la audiencia de Telesur. Aquí seguimos y continuamos en el corazón de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Vaya jornada memorable es jornada histórica además y por supuesto la fiesta deportiva a esta hora te cuento Aron y amigos de Telesur que Conrado Moscoso le da la primera medalla de oro para Bolivia en estos Juegos Panamericanos. Este jueves 24 de octubre se disputó el torneo también además de Rocket Ball donde los compatriotas bolivianos Conrado Moscoso y Carlos Keller se enfrentaron ahí logrando llevar al país de ambos además las medallas de oro y de plata respectivamente. Como decimos en Venezuela todo queda en casa. Conrado se hizo con la victoria en los parciales con ventaja de 11 a 2 13 a 11 y 14 a 12 consiguiendo de esta manera la primera medalla de oro para Bolivia en esta edición de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Por su parte su compatriota Carlos Keller se consagra con la medalla de plata. Y en información de los Juegos tenemos que la novena de Brasil derrotó a Cuba hace pocos minutos con marcador de 4-2 y avanzó invicto a la siguiente ronda en búsqueda de esa medalla panamericana. Brasil tomó el control del juego en el segundo inning abriendo ahí el marcador con una carrera y el encuentro se mantuvo sin demasiadas acciones hasta el quinto episodio cuando los sudamericanos fabricaron paquete de tres carreras pero Cuba descontó una anotación ahí en el sexto inning ya en el primer imparable por cierto del equipo cubano en ese partido en el séptimo y último capítulo los caribeños anotaron una vez más pero no pudieron abultar ahí y acercarse a su lado de la pizarra antes de conseguir el último hago del compromiso con esta victoria Brasil lidera el grupo preliminar B con tres victorias y ninguna derrota. Bien y la mexicana Alejandra Zavala bueno coronó campeona ahí en el tiro de pistola 25 metros femeninos y clasificó además a ese boleto para París 2024 la deportista de México conquistó la medalla dorada con un nuevo récord en estos Juegos Panamericanos obteniendo 29 tiros rompiendo la marca anterior de 27 que estaba en poder de la pasada cita de Lima 2019 realizada por la ecuatoriana Diana Durango además Zavala sacó su pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024 siendo la tercera representante mexicana en esta disciplina la medalla de plata fue para Diana Durango con 28 tiros mientras que la medalla de bronce quedó en poder de la estadounidense Alexis Lagan con 24 puntos bien es momento de revisar cómo marcha el cuadro medallero a esta hora porque se sigue moviendo sigue la dinámica de este cuadro medallero voy a leerla rápidamente la posición 1, 2 y 3 Estados Unidos sigue ahí manejando el liderato con 95 metálicos 45 de oro 23 de plata 27 de bronce México aparece con 20 de oro 10 de plata 12 de bronce por un total de 42 Canadá con 16 de oro 17 de plata y 13 de bronce más abajo aparece Brasil Chile Colombia Cuba Venezuela Argentina y República Dominicana que también de a poco se hace sentir en este cuadro medallero los amigos de República Dominicana hasta aquí este repaso Aarón y amigos de TeleSUR hasta ahora de lo que son las incidencias de estos Juegos Panamericanos la pasión deportiva es por TeleSUR y ustedes no se la pueden perder porque estamos también ahí reportando a través de nuestra red 2.0 en las distintas cuentas oficiales de nuestro canal de TeleSUR vuelvo contigo en Caracas, Venezuela Aarón gracias Jique por tu resumen y también gracias audiencia de TeleSUR por seguir por seguir minuto a minuto la información más actualizada de lo que acontece en Latinoamérica y en el mundo será hasta la próxima ¡Gracias!